Es algo que se había implementado el 1 de febrero de 2017 desde el Ministerio de Producción de la Nación, donde nos encontramos en una situación donde los comercios tenían que empezar a mostrar las tasas financieras totales y la tasa efectiva anual, bueno, desde ahora en más, en vidrio no se tiene que exhibir más. Lo que sí se tiene que mostrar es en el mismo mostrador de caja cuando la persona vaya a pagar y quiera pagar con un medio diferente al que esté publicado, como la hora 12, la hora 18, se tiene que informar cuál es la tasa directa que se le aplica a ese consumidor. Ante la caída en las ventas por la implementación de los precios transparentes, el gobierno oficializó hasta el 31 de diciembre la extensión del programa hora 12 y hora 18 e incorporó la posibilidad de financiación en tres o seis cuotas sin interés en la compra de calzados, vestimenta y marroquinería. Esto no se termina con la solución de raíz porque este es un parche en cuanto a un sistema de pago que son las tasas financiadas de la hora 12 y la hora 18 con este plan de la hora 3 y la hora 6 que incluso va a estar destinado pura y exclusivamente para lo que es marroquinería, indumentaria y calzado dejando afuera rubros que tienen una gran importancia a la hora de comprar o pagar la gente con los tres pagos y los seis pagos. No deberíamos. En este caso lo que uno intenta explicar es que si el comercio tiene graficado un número en cuanto al precio de ese producto no puede cargarle ningún tipo de interés cuando la persona vaya a pagarlo con estos planes a hora 3, a hora 6, a hora 12 y a hora 18 que diga la leyenda sin interés. Si la persona va a pagar con una tarjeta diferente a la de esta modalidad no puede tener el sin interés, va a tener un interés que es el que cobra la entidad financiera. Por eso desde la Cámara lo que estamos tratando de lograr es que los bancos sean, como son el ente financiador, que sean los que les envíen a sus propios clientes la información de cuánto es su tasa porque al final los comercios son los que tenemos que estar informando cuánto es lo que financia cada banco para cada persona cuando la cantidad de bancos es infinita en Argentina. Si la persona quiere optar por el plan hora 12, hora 18, es una tasa pero si de repente lo pueden hacer con ciertas tarjetas pero si esa persona tiene otra tarjeta que quiere utilizar y pagar en 12 pagos que no tiene el programa hora 12 esa tarjeta y ese banco particularmente tiene otra financiación que es lo que hace mucho más dificultos a la operatoria. La solución no es seguir poniéndole parches a una muy buena idea que es los precios transparentes. Creo que desde el comercio y desde la nación estamos completamente de acuerdo que lo más importante es que el consumidor sepa realmente cuál es el precio del producto y no seguir poniéndole trabas a esto que es la manera más fácil de transparentar el valor. Ahora, Cristian, si ustedes les van a poner un interés de acuerdo a la tarjeta ya no es 12 cuotas sin interés. Claro, es que en ese caso ya no sería ese plan porque vos para poder adjudicarte ese plan sin interés tenés que tener esa tarjeta para poder lograr ese sistema. Si vos no tenés esa tarjeta o no vas a utilizar esa tarjeta ya deja de ser sin interés y pasa a ser otro plan. Y las tarjetas que más se utilizan son en realidad en la parte de Visa y Mastercard que son las que más tienen el monopolio de tarjetas en la Argentina.